Bienvenidos a nuestro canal. En este espacio, exploramos historias fascinantes de la historia bíblica y sus enseñanzas. Hoy, nos sumergiremos en la vida de Josías, el rey más joven de Israel, quien renovó la fe de su pueblo a través del poder del libro de la ley. Únete a nosotros en este emocionante viaje y descubre cómo su legado continúa inspirándonos hoy. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al canal para más relatos cautivadores y lecciones de vida. Dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. En el reino de Judá, un acontecimiento inesperado sacudió los cimientos de la nación. Amón, el rey que había conducido a su pueblo por senderos de oscuridad y idolatría, fue asesinado por sus propios servidores. La muerte del rey dejó al reino en un estado de caos, y el clamor del pueblo resonaba en las calles de Jerusalén, donde la incertidumbre reinaba. En medio de esta turbulencia, un niño de tan solo ocho años fue proclamado rey. Su nombre era Josías. Desde su nacimiento, Josías había sido un niño especial. Su madre, Gerida, lo había criado con amor y cuidado, pero las sombras del mal reinante en su padre pesaban sobre su infancia. A pesar de su corta edad, Josías mostraba una sabiduría sorprendente, como si las antiguas promesas de Dios estuvieran inscritas en su corazón. Sin embargo, el entorno en el que creció era desalentador. La adoración a ídolos y la práctica de rituales paganos habían oscurecido la fe de su pueblo, alejándolos de la verdadera devoción a llave. El consejo de ancianos, temeroso de la inestabilidad del reino, decidió apoyar al joven rey en su ascenso al trono. A pesar de su juventud, la voz de Josías resonó con determinación. La corte, compuesta por nobles y sacerdotes, le presentaba un consejo guiado por el temor y el interés propio. Sin embargo, en su interior, el niño rey anhelaba un cambio, un regreso a la tradición de sus antepasados. A medida que Josías crecía, comenzó a explorar su identidad y su papel en la historia de Judá. Los días transcurrían entre ceremonias, compromisos y la rutina de la vida en el palacio. A menudo se retiraba a los jardines del palacio, donde la tranquilidad del lugar le permitía soñar con un futuro en el que su reino sería conocido por su fidelidad a Dios. En su corazón, se forjaba el deseo de convertirse en un rey que guiara su pueblo hacia la luz, lejos de la oscuridad que había caracterizado el reinado de su padre. Cuando Josías cumplió 16 años, la semilla de su fe comenzó a germinar. Observó cómo sus súbditos adoraban a dioses de madera y piedra, y cómo la descomposición moral se adueñaba de las calles. Su corazón se inquietaba ante la vista de altares dedicados a Baal y a Sera, y sentía un llamado interno a actuar. Era un tiempo en el que los caminos de la desobediencia parecían ser la norma, pero algo dentro de él lo instaba a buscar a llave con fervor. Así, en una noche estrellada, mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, Josías se arrodilló en su habitación y clamó a Dios. En ese momento de oración sincera, pidió dirección y sabiduría, implorando a su creador que le mostrara el camino para redimir a su pueblo. Esa búsqueda marcaría el inicio de un viaje transformador, tanto para él como para el reino de Judá. El camino por delante no sería fácil. Las decisiones que debía tomar serían críticas, a menudo, impopulares. Pero la visión que comenzó a formarse en su mente se convertiría en el faro que haría su reinado. Así, el niño rey, armado con una fenaciente y una valentía sorprendente, se preparaba para un destino que cambiaría la historia de Judá. En su corazón ardía la convicción de que, aunque joven, podía ser el agente de cambio que su nación tanto necesitaba. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un nuevo capítulo se dibujaba en el horizonte de Judá. Josías, el niño rey, estaba a punto de embarcarse en un viaje de descubrimiento que lo llevaría a desafiar las normas establecidas y a restaurar la gloria de su pueblo. Con cada día que pasaba, su fe se fortalecía, y el eco de su llamado a la justicia resonaba más fuerte. El futuro de Judá estaba en sus manos, y él estaba listo para enfrentarlo. A los 16 años, Josías estaba inmerso en una intensa búsqueda espiritual. A pesar de la corrupción que rodeaba el palacio y la influencia de la idolatría, su corazón anhelaba conocer al verdadero Dios de Israel. En las profundidades de su ser, sentía una creciente inquietud, un deseo ardiente de redescubrir la fe de sus antepasados y restaurar la relación entre Yahvé y el pueblo de Judá. Las noches en el palacio se llenaban de inquietudes. Mientras sus consejeros discutían asuntos de estado, Josías se retiraba a sus aposentos, donde pasaba horas en meditación y oración. Sus pensamientos volaban a tiempos antiguos, a las historias que le habían contado sobre Moisés y los grandes líderes de Israel que habían guiado a su pueblo con justicia y devoción. En sus momentos de soledad, soñaba con ser un rey que llevara a Judá una nueva era de fidelidad y reverencia a Dios. El primer paso en su búsqueda fue observar la vida de su pueblo. Desde el balcón de su habitación, podía ver cómo los ciudadanos se entregaban a rituales paganos, ofreciendo sacrificios a dioses de piedra y madera. El corazón de Josías se oprimía al ver la ceguera de su pueblo, incapaz de reconocer que sus acciones los alejaban de la bendición divina. Sabía que debía actuar, pero no quería ser un rey que impusiera su voluntad sin comprensión. Un día, decidió salir a las calles de Jerusalén disfrazado de un simple aldeano. Caminó por los mercados y conversó con la gente. Les preguntó sobre sus creencias, sus esperanzas y sus miedos. A medida que escuchaba, comenzó a darse cuenta de que muchos de ellos anhelaban la paz y la prosperidad, pero sus corazones estaban atados a prácticas que sólo traían desolación. Josías sintió una profunda compasión por su pueblo y entendió que su misión era guiarlos hacia la verdad. Al regresar al palacio, Josías se sintió más decidido que nunca. Comenzó a buscar en los registros históricos de su reino, estudiando los antiguos textos que hablaban de la adoración de Yahvé. En su búsqueda, encontró historias de reyes que habían gobernado con justicia y habían guiado a Israel hacia la obediencia. Se dio cuenta de que el regreso a la fe auténtica no sólo era posible, sino necesario. Un día, decidió visitar al anciano profeta Jeremías, un hombre conocido por su cercanía a Dios y su valentía para hablar la verdad. Al llegar a la casa de Jeremías, Josías se sintió abrumado por la sabiduría que emanaba de él. Le expuso su inquietud, su deseo de conocer a Dios y su anhelo de restaurar la verdadera adoración en Judá. Jeremías lo miró con comprensión y le habló con autoridad. Tu búsqueda es noble, joven rey. Pero recuerda, la restauración comienza en tu corazón. Debes ser un ejemplo de fe para tu pueblo. Sólo así podrás guiarles hacia el camino de la justicia. Estas palabras resonaron profundamente en el alma de Josías. Comprendió que no podía simplemente imponer leyes, debía vivir como un reflejo de la piedad que deseaba ver en su pueblo. Con el corazón lleno de propósito, Josías regresó al palacio decidido a iniciar un cambio. Comenzó a hablar con sus consejeros y a compartir su visión de un reino centrado en Dios. Muchos se mostraron escépticos, argumentando que la tradición y la idolatría eran demasiado fuertes. Sin embargo, Josías, empoderado por su fe y el consejo de Jeremías, persistió en su empeño. En sus esfuerzos, comenzó a eliminar de los espacios públicos cualquier rastro de idolatría. Con valentía, se presentó ante los sacerdotes y les instó a renunciar a los ídolos que habían servido y a volver a ofrecer sacrificios al único Dios verdadero. Algunos se sintieron ofendidos, pero otros comenzaron a unirse a su causa. Así, el rey joven comenzó a reunir un grupo de seguidores que compartían su deseo de restaurar la adoración genuina en Judá. Día tras día, la búsqueda de Josías por Dios se convertía en una luz que comenzaba a iluminar las sombras del reino. El eco de su determinación resonaban los corazones de los que lo rodeaban, despertando un nuevo sentido de esperanza. El pueblo, aunque reacio al principio, empezó a percibir el cambio en su rey y en sí mismos. Con cada paso que daba, Josías se acercaba a la revelación de su verdadero propósito. La búsqueda de Dios no era sólo una cuestión personal, era una misión sagrada que involucraba a todo el pueblo de Judá. Consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, el joven rey se preparaba para dar el siguiente paso en su viaje, la gran reforma que cambiaría el rumbo de su nación. La búsqueda espiritual de Josías lo llevó a explorar no sólo su corazón y su pueblo, sino también la historia y la herencia de Israel. Un día, mientras revisaba los archivos del palacio en busca de documentos antiguos, un consejo de sacerdotes llegó a su puerta. Con un aire de solemnidad, le anunciaron que estaban a punto de iniciar la restauración del templo, un lugar que había caído en desuso y olvido debido a la idolatría que había invadido la nación. Movido por la ocasión, Josías decidió visitar el templo. Al entrar en el santuario, el rey sintió una profunda reverencia. Era un lugar que representaba la morada de Dios entre su pueblo, y la opresión del pecado parecía ser palpable. Mientras observaba los muros desgastados y los altares cubiertos de polvo, su corazón latía con la urgencia de restaurar la gloria de Yahve en Judá. Durante las labores de limpieza y renovación, un sacerdote llamado Ilcías encontró un antiguo libro entre los escombros, oculto en un rincón olvidado. Al abrir sus páginas, se dio cuenta de que era el libro de la ley, el mismo que Moisés había dado a los israelitas en el monte Sinaí. Ilcías, emocionado y asombrado, corrió a informar a Josías, quien lo recibió con ansias de descubrir su contenido. Con una voz temblorosa, Ilcías comenzó a leer las palabras sagradas ante el joven rey. Las antiguas leyes, los mandamientos de Dios, y las advertencias contra la idolatría resonaron en la sala del trono. A medida que las palabras se sucedían, la expresión en el rostro de Josías cambió de curiosidad a horror. Señor. Se dio cuenta de cuánto se había desviado su pueblo de las enseñanzas de Dios. Oh, Señor, exclamó, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Este libro nos habla de tu amor y de nuestras promesas, y nosotros hemos desobedecido. Su voz se quebró, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. El descubrimiento del libro de la ley fue un momento decisivo que marcó el rumbo de su reinado. Consciente de la gravedad de la situación, Josías convocó a un consejo urgente. Se reunió con los ancianos, sacerdotes y profetas, y les pidió que le explicaran el significado de lo que había leído. En medio de la confusión, Jeremías, presente en la reunión, levantó la voz y habló con firmeza, este libro contiene las promesas de Dios, pero también sus advertencias. Si Judá continúa por el camino de la desobediencia, enfrentará la ira divina. Josías, abrumado por el peso de la responsabilidad, tomó una decisión. Debemos regresar a Dios. Debemos renovar nuestro pacto con él y llevar a nuestro pueblo de vuelta a la adoración verdadera. Los presentes lo miraron con sorpresa, pero también con un renovado sentido de esperanza. La determinación de su rey los inspiró a unirse en la causa de la restauración. A partir de ese momento, Josías se dedicó a implementar reformas profundas en el reino. Comenzó por eliminar todos los ídolos y altares dedicados a dioses extranjeros que habían invadido el templo y las calles de Jerusalén. Las estatuas de Baal y Asera fueron destruidas, y los sacerdotes que servían a estas deidades fueron destituidos de sus cargos. Su determinación era inquebrantable, y con cada paso que daba, el pueblo comenzó a despertar de su letargo espiritual. Sin embargo, el cambio no fue fácil. Muchos se opusieron a sus reformas, temerosos de perder los rituales y costumbres que habían arraigado en sus vidas. Las tensiones aumentaron en el reino, y los que se aferraban a la idolatría trataron de desestabilizar el gobierno del joven rey. Aún así, la fe de Josías se mantuvo firme. Se organizó un gran asamblea en la que se invitó a todo el pueblo a escuchar la lectura del Libro de la Ley. La plaza se llenó de ciudadanos, curiosos y temerosos a la vez. Cuando Josías subió al estrado y comenzó a leer en voz alta las palabras de Dios, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Los corazones comenzaron a conmoverse al escuchar las enseñanzas sobre justicia, misericordia y la importancia de seguir los mandamientos de Dios. Las lágrimas brotaron en muchos rostros mientras la verdad del libro penetraba en sus corazones. Era un momento de revelación colectiva, el pueblo comenzó a entender la gravedad de su situación y la necesidad de regresar a la adoración verdadera. La luz del entendimiento iluminó sus almas, y la respuesta fue un clamor de arrepentimiento que resonó en el aire. Con este renovado fervor, Josías se convirtió en el líder que su pueblo necesitaba. Estaba decidido a restaurar el antiguo pacto entre Dios y Judá. En medio de las tensiones y desafíos, el joven rey encontró un propósito que trascendía su juventud, guiar a su nación hacia la reconciliación con su creador. Así, el descubrimiento del libro de la ley se convirtió en un catalizador para un cambio radical en Judá. Josías no sólo estaba restaurando un edificio físico, sino también un vínculo espiritual que había estado roto durante generaciones. Su reinado prometía ser un faro de esperanza, un símbolo de redención en un tiempo en que la oscuridad parecía prevalecer. El camino hacia la transformación de su pueblo estaba trazado, y la historia de Judá se preparaba para un nuevo comienzo. Con la revelación del libro de la ley, Josías se sintió impelido a actuar con urgencia. Era el momento de una reforma radical que no sólo implicaba la eliminación de ídolos, sino también la restauración del templo como el centro de la adoración a llave. La primera tarea era la renovación del santuario, un lugar que había sido descuidado y profanado. Convocó a los principales arquitectos y trabajadores del reino. En una asamblea, les habló con fervor, hermanos, hemos descuidado la casa de nuestro Dios. Es hora de restaurar el templo, de hacer de este lugar un refugio para la adoración verdadera. Aquí es donde se encuentra la presencia de Yahvé, y debemos honrarlo adecuadamente. Su voz, llena de pasión, resonó entre los presentes, y el entusiasmo creció en sus corazones. Los trabajos comenzaron de inmediato. Hombres y mujeres de Judá, desde los ancianos hasta los más jóvenes, se unieron en la labor de limpiar, reparar y embellecer el templo. Las paredes se limpiaron, los altares se restauraron, y el oro y la plata se volvieron a colocar en sus lugares sagrados. Josías supervisaba cada etapa, asegurándose de que cada detalle se hiciera con reverencia. Durante este proceso, el rey comenzó a meditar sobre la importancia del sacrificio y la oración. Comprendía que la restauración del templo era sólo el comienzo, era fundamental que el pueblo también restaurara su relación con Dios a través de la adoración sincera. Así, decidió organizar una gran celebración en el templo una vez que las obras estuvieran finalizadas, donde el pueblo pudiera hacer sacrificios y renovar su pacto con Yahvé. Al llegar el día de la celebración, una multitud se reunió en el templo. La atmósfera estaba cargada de expectativa y emoción. Josías, con una túnica blanca que simbolizaba la pureza y el nuevo comienzo, se presentó ante el pueblo. La multitud se hizo silencio al verlo, y él tomó un momento para contemplar a su gente. Sabía que este día era crucial no sólo para su reinado, sino para la historia de Judá. Pueblo de Judá, comenzó, su voz resonando con autoridad. Hoy nos reunimos aquí no sólo para restaurar un edificio, sino para restaurar nuestra relación con Dios. El libro de la ley nos habla del amor y la justicia de Yahvé. Hoy renovamos nuestro pacto con él, prometiendo seguir sus mandamientos y apartarnos de la idolatría. La gente escuchaba con atención, sus corazones latiendo al unísono con la esperanza. Josías continuó leyendo pasajes del libro de la ley, y cada palabra caía como agua fresca sobre la tierra reseca. Cuando terminó de leer, invitó a los sacerdotes a ofrecer sacrificios en nombre del pueblo. Mientras se realizaban los sacrificios, un sentimiento de unidad y propósito llenó el aire. Las canciones de alabanza resonaban en el templo renovado, y el eco de la adoración verdadera se elevaba hacia el cielo. Josías se unió al pueblo en sus cánticos, sintiendo como la presencia de Dios llenaba el lugar. Era un momento de redención, de reconciliación con el Creador. Sin embargo, a medida que la celebración avanzaba, Josías sabía que la verdadera reforma debía ir más allá de un solo evento. La vida espiritual del pueblo debía ser nutrida continuamente. Así, comenzó a establecer un calendario de festividades religiosas y días de oración, invitando al pueblo a recordar la importancia de su fe. Durante semanas, la atmósfera en Jerusalén se llenó de fervor religioso. Las antiguas tradiciones que habían sido olvidadas comenzaron a resurgir. La gente se reunía para orar, estudiar la ley y compartir sus testimonios de fe. La voz de Jeremías resonaba en las plazas, instando a todos a mantener su compromiso con Yahvé. Josías, inspirado por el cambio que veía en su pueblo, convocó a los líderes y a los sacerdotes para que fueran embajadores de la fe en cada rincón de Judá. No podemos limitarnos a lo que sucede aquí en el templo. Cada ciudad y cada hogar debe ser un lugar de adoración. Debemos llevar la luz de Dios a todas partes, les dijo con fervor. Los líderes, tomando en serio su llamado, comenzaron a viajar por todo el reino, llevando el mensaje de renovación. En cada pueblo y aldea, se celebraban reuniones donde se leía la ley, se ofrecían sacrificios y se compartían historias de redención. La voz de Josías resonaba en cada rincón, y su influencia se extendía como un fuego que iluminaba la oscuridad. Sin embargo, la reforma no fue recibida sin resistencia. Los adoradores de ídolos, aquellos que se beneficiaban de las antiguas prácticas, comenzaron a resentir el cambio. Las tensiones aumentaron y se gestaron conspiraciones en las sombras. Josías, consciente de esta oposición, se preparó para enfrentar cualquier desafío. Su corazón estaba firme en la misión que sentía como divina. Mientras el pueblo de Judá se unía en un espíritu renovado de adoración, el joven rey comprendió que no podía retroceder. La reforma del templo y la renovación del pacto eran sólo el inicio de un camino más largo. Su corazón palpitaba con la esperanza de que, a través de la fidelidad y la unidad, Judá podría convertirse nuevamente en un pueblo conforme a la voluntad de Dios. Así, la historia de Josías continuaba, llena de promesas, desafíos y la ferviente convicción de que el camino hacia la redención estaba en sus manos. La luz de la verdad brillaba intensamente, y el rey joven estaba decidido a no dejar que se apagara. La atmósfera en Judá había cambiado. La fe y la devoción a llave comenzaban a tomar fuerza en el corazón del pueblo. Sin embargo, la lucha contra la idolatría era aún feroz. Las antiguas prácticas, arraigadas en la cultura y la vida cotidiana de muchos, no desaparecieron de la noche a la mañana. Josías sabía que debía abordar este desafío con valentía y determinación. A medida que las reformas avanzaban, los profetas y sacerdotes se unieron a la causa, guiando al pueblo hacia la adoración verdadera. Sin embargo, los adoradores de ídolos, en su desesperación por mantener el control, comenzaron a organizarse en secreto, creando una resistencia contra la creciente devoción a llave. Los antiguos altares dedicados a Baal y a Sera seguían siendo un punto focal de conflicto, y cada día que pasaba, el desafío se tornaba más evidente. Un día, mientras Josías estaba en el templo, se enteró de que un grupo de líderes locales había organizado un sacrificio en uno de los altares paganos en la colina de Ofel, un lugar donde la idolatría había florecido. A pesar de la advertencia de sus consejeros, Josías sintió que debía confrontar esta situación de inmediato. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la idolatría vuelve a cernirse sobre nuestro pueblo», les dijo con firmeza. Con su fiel grupo de guardias y sacerdotes, el rey se dirigió a la colina. Al llegar, se encontró con una multitud reunida en torno a un altar adornado con flores y estatuas de ídolos. El olor del sacrificio en el aire era abrumador. Sin dudar, se acercó a la multitud, y con una voz potente, ordenó, «Detengan esto en el nombre de Yahvé». Este altar es una ofensa a nuestro Dios, volvamos a la verdadera adoración. La sorpresa se apoderó de la multitud. Algunos, temerosos de la ira del rey, comenzaron a dispersarse. Otros, sin embargo, desafiaron su autoridad. «¿Quién eres tú para interrumpir nuestras tradiciones? Nosotros hemos adorado a estos dioses por generaciones», gritaron, desafiando su presencia. Josías, en lugar de retroceder, se plantó firme. «Soy el rey de Judá y he renovado nuestro pacto con Yahvé. Esta idolatría debe terminar, no hay más lugar para los ídolos en nuestro reino». Sus palabras resonaron con una fuerza divina, y algunos comenzaron a murmurar de acuerdo. Con la autoridad que le confería su reinado y la fuerza de su fe, Josías ordenó que el altar fuera destruido. Los sacerdotes que servían a esos ídolos fueron arrestados y llevados ante la justicia. En un acto simbólico, el rey tomó una antorcha y la encendió, arrojándola sobre el altar. Las llamas devoraron rápidamente la ofrenda y el altar, iluminando la oscuridad de la colina de Ofel. El pueblo miraba atónito. Algunos comenzaron a llorar, reconociendo el pecado de sus corazones y la necesidad de regresar a Yahvé. Otros, sin embargo, se sintieron desafiados y enfurecidos. La resistencia a las reformas de Josías se intensificó, y comenzó a formarse un movimiento clandestino que buscaba restablecer las antiguas prácticas de adoración. Josías sabía que esta batalla iba más allá de una simple confrontación física. Era una lucha espiritual, y necesitaba el apoyo de Dios para tener éxito. Reunió a sus consejeros más cercanos y a los profetas, pidiéndoles que lo guiaran en oración. Durante días, el rey ayunó y oró, buscando dirección y fortaleza para enfrentar la creciente oposición. La tensión se acumulaba en Jerusalén. Las noticias sobre la confrontación en Ofel se esparcieron como pólvora, y el pueblo se dividió entre quienes apoyaban al rey y quienes defendían la adoración a los ídolos. Josías convocó a una gran asamblea en el templo, invitando a todos los líderes y ciudadanos a unirse. Estamos en un punto crucial en nuestra historia, comenzó Josías, con el corazón lleno de pasión y propósito. Debemos decidir a quién serviremos, serviremos a los ídolos que no pueden ver ni oír, o regresaremos a nuestro verdadero Dios, Yahvé, quien nos ha guiado y protegido, la elección es nuestra. Las palabras del rey resonaron en los corazones del pueblo. Muchos comenzaron a recordar las promesas de Dios y su fidelidad a lo largo de la historia de Israel. Con lágrimas en los ojos, algunos se levantaron y gritaron, volveremos a Yahvé, renovaremos nuestro pacto con él. Josías, conmovido por la respuesta del pueblo, vio una oportunidad de redención. Hoy, como rey de Judá, yo también renuevo mi compromiso con Yahvé. Juntos, seremos un pueblo unido en adoración verdadera, que se destruyan todos los ídolos, que se restauren los altares a nuestro Dios. La multitud estalló en vítores, y el templo se llenó de alabanzas. Con cada canto y cada oración, la adoración a Yahvé comenzó a resonar con fuerza en los corazones del pueblo. La unidad y la fe se afianzaban, y la lucha contra la idolatría se convertía en un movimiento de renovación. Sin embargo, la sombra de la oposición continuaba acechando. Los adoradores de ídolos, desesperados por recuperar el control, comenzaron a tramar una venganza. Josías sabía que no podía bajar la guardia. La batalla espiritual no estaba ganada aún, y la fe de su pueblo debía ser alimentada y protegida. Así, el joven rey se preparó para enfrentar el desafío. Su corazón ardía con una pasión renovada por su pueblo y su Dios, y estaba decidido a llevar a Judá hacia un futuro de adoración y fidelidad. La historia de Josías no sólo era la historia de un rey, sino también la historia de un pueblo que se levantaba en medio de la oscuridad, buscando la luz de la verdad y la justicia. La lucha contra la idolatría en Judá había tomado un rumbo inesperado. La ferviente devoción al verdadero Dios había crecido, pero la oposición no se había quedado de brazos cruzados. Con la influencia de los adoradores de ídolos y los enemigos de Judá en aumento, la tensión política se intensificó en la región. El imperio egipcio, bajo el mando del faraón Necao, había comenzado a extender su influencia hacia el norte, llegando hasta los territorios de Israel. Necao, temiendo que Judá se uniera a las fuerzas de Asiria, decidió marchar contra ellos. Josías, al enterarse de la amenaza que se cernía sobre su reino, sabía que debía actuar. Un día, mientras se preparaba para una reunión con sus consejeros, un mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido por la urgencia. Rey Josías. El faraón Necao avanza hacia nuestra tierra con un gran ejército. Se dirige a la batalla de Carquís, y su intención es cruzar por nuestro territorio. El rey sintió un nudo en el estómago. Judá había renovado su pacto con Yahvé y había logrado restaurar la adoración verdadera, pero el destino de su reino ahora estaba en juego. Reúnan a nuestros soldados. No permitiremos que Egipto invada nuestra tierra. Defendamos a Judá y a nuestro Dios, ordenó con determinación. Mientras sus tropas se preparaban para la guerra, Josías reflexionó sobre la situación. Es correcto que nos enfrentemos a Egipto, un pueblo que tiene su propio Dios, se preguntó. Sabía que la guerra no era algo que debía tomarse a la ligera. Recordaba las palabras del libro de la ley, que hablaban de la importancia de la paz y la justicia. A pesar de ello, el deber como rey lo instaba a proteger su tierra y a su pueblo. En la mañana de la batalla, el cielo estaba nublado, y una atmósfera de tensión envolvía el campo. Josías, vestido con su armadura, se unió a sus soldados en la línea del frente. Se sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una profunda convicción de que estaba haciendo lo correcto. Hoy luchamos no sólo por Judá, sino por nuestro Dios y nuestra fe, gritó, infundiendo valor en los corazones de sus hombres. A medida que los ejércitos se enfrentaban, la batalla comenzó con furia. Las espadas chocaban y los gritos de guerra resonaban en el aire. Los soldados de Judá, inspirados por el liderazgo de Josías, lucharon con valentía, pero pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a un ejército superior en número y experiencia. Las fuerzas egipcias, bien organizadas y con un equipamiento superior, comenzaron a ganar terreno. En medio del caos, mientras buscaba a sus soldados, Josías se encontró con un grupo de egipcios que avanzaban rápidamente. Con el corazón palpitante y la determinación en su mirada, se lanzó hacia adelante, cortando con su espada a los enemigos que se interponían en su camino. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un arqueo de flechas voló sobre el campo de batalla, y Josías, sin darse cuenta del peligro, fue alcanzado. Sintió un dolor agudo en su pecho y cayó al suelo. Sus soldados, al verlo caer, sintieron una profunda desesperación. Rey, no, o gritaron, corriendo hacia él. A medida que la batalla continuaba, la noticia de la caída de Josías se esparció rápidamente. A pesar de que el rey había sido un faro de esperanza y renovación, la batalla parecía haber sido decidida. Los soldados de Judá lucharon con más fervor, pero el dolor por la pérdida de su rey comenzó a pesar sobre ellos. Con la fuerza que le quedaba, Josías miró a sus hombres y les dijo, no temáis, pueblo de Judá, luchen por lo que es justo y verdadero, luchen por nuestro Dios. Estas palabras resonaron en sus corazones, y aunque la batalla se tornó más dura, su determinación se avivó. Finalmente, a pesar de sus esfuerzos, los soldados de Judá no pudieron contener el embate del ejército egipcio. La derrota fue inevitable. Josías, sintiendo que su tiempo se acababa, pidió ser llevado a Jerusalén. Sus hombres, en medio del caos, lograron llevarlo de vuelta a la ciudad que tanto amaba. Al llegar a la capital, la noticia de su herida se esparció rápidamente. Los ciudadanos, quienes habían experimentado una transformación espiritual bajo su liderazgo, se llenaron de temor. Cuando Josías fue llevado al palacio, se dio cuenta de que el final se acercaba. A su alrededor, su madre y sus consejeros lloraban, sintiendo el peso de la inminente pérdida. En su lecho de muerte, con un tono sereno, Josías reunió a sus seres queridos. No lamento haber luchado por nuestro Dios, susurró. El legado que dejamos es más que un rey o un reino. Es el amor y la adoración a llave. Asegúrense de seguir el camino de la verdad y la justicia. Sus ojos brillaban con la luz de su fe mientras se dirigía a su pueblo, quien había llegado para rendir homenaje a su rey. El joven rey, que había llevado a Judá hacia una renovación espiritual, murió en paz. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de su pueblo, pero su legado de fe y dedicación perduraría. La transformación que había iniciado no se apagaría, y su memoria se convertiría en una inspiración para las generaciones futuras. En los días que siguieron, el pueblo de Judá se unió en duelo, recordando las palabras de su rey. Prometieron continuar la lucha por la adoración verdadera y mantener la fe que Josías había sembrado en sus corazones. Aunque su cuerpo había partido, su espíritu viviría en cada oración, en cada sacrificio, y en cada acto de adoración a llave. Así concluyó la historia de Josías, el rey más joven de Israel, cuyo legado se alzó como un faro de esperanza y redención. Su vida fue un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar con fuerza, guiando a un pueblo hacia un futuro de unidad y adoración. La muerte de Josías dejó a Judá sumida en el duelo y la incertidumbre. Sin embargo, su legado no se apagó con su partida. En cada rincón del reino, los ecos de su fervorosa fe resonaban. Las reformas religiosas que había implementado habían dejado huella en el corazón del pueblo, y su compromiso con llave se había convertido en un nuevo fundamento para la identidad judía. Tras la muerte del rey, el pueblo se reunió en el templo, el lugar donde había comenzado su renacimiento espiritual. Los sacerdotes y los levitas, inspirados por el ejemplo de su rey, llevaron a cabo ceremonias en su honor, recordando su vida y su sacrificio. Las ofrendas de gratitud y devoción eran presentadas a llave, quien, según el pueblo, había sido el verdadero protagonista en la vida de Josías. El consejo de ancianos, que había sido testigo de la transformación del reino bajo el liderazgo de Josías, se reunió para discutir el futuro. Era evidente que el pueblo necesitaba un nuevo líder que continuara el legado de su rey. Sin embargo, la transición no sería fácil. El vacío dejado por Josías era inmenso, y la sombra de la inestabilidad política aún acechaba sobre Judá. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Josías llegó a oídos de los reyes vecinos. Algunos vieron la oportunidad de debilitar a Judá, mientras que otros se prepararon para ofrecer apoyo a un nuevo rey. Entre ellos, la familia de Josías, incluyendo a su hijo Joacaz, que, aunque joven, había sido educado en los principios que su padre había defendido. Un día, mientras el consejo se debatía sobre la elección de un nuevo rey, un anciano sacerdote se levantó. Josías nos enseñó que nuestra fuerza no proviene de nuestra posición, sino de nuestra fe en llave. Debemos buscar un líder que siga su ejemplo y nos lleve a un futuro de unidad y devoción. Su voz resonó en la sala, y muchos asintieron con la cabeza, recordando las palabras de su rey. Finalmente, decidieron nombrar a Joacaz como nuevo rey de Judá. Aunque solo tenía 18 años, había sido educado en la ley y había crecido bajo la influencia de su padre. La coronación fue un evento cargado de emociones, el pueblo se llenó de esperanza al ver que un nuevo rey tomaba el trono, uno que había sido formado por los valores que Josías había sembrado. Los días siguientes estuvieron marcados por la reafirmación de los principios religiosos que Josías había promovido. Joacaz convocó a los líderes religiosos y al pueblo a un acto de renovación del pacto con Yahvé. Se reunieron en el templo, donde leyeron el libro de la ley, recordando las enseñanzas y los mandamientos que su rey había revitalizado. Este día nos comprometemos a seguir el camino de la justicia y la verdad, proclamó Joacaz, su voz resonando en el templo lleno de gente. No olvidaremos las lecciones de nuestro rey. No solo lo recordaremos, sino que viviremos de acuerdo con los principios que él defendió. La multitud estalló en vítores, y las lágrimas de alegría y esperanza se mezclaron con los gritos de júbilo. A medida que pasaban los años, la vida en Judá continuó su curso. La influencia de Josías se sentía en cada rincón, en cada acción, y en cada adoración. Las reformas religiosas que él había establecido permanecieron, y la idolatría que había acechado Judá fue resistida con fervor. Sin embargo, no todo fue fácil. La sombra de Egipto y otros enemigos persistía, y las tensiones políticas continuaban. Joacaz, consciente de las dificultades que enfrentaba, se apoyó en los ancianos y en los sacerdotes que habían estado al lado de su padre. Juntos, formaron una estrategia para asegurar la paz y la estabilidad en el reino. El tiempo pasó, y Judá experimentó momentos de paz y de guerra, pero el legado de Josías se mantuvo como un faro en la oscuridad. La fe del pueblo fue puesta a prueba en varias ocasiones, pero su devoción a llave nunca flaqueó. Recordaban a su rey y cómo había guiado a Judá hacia la adoración del Dios verdadero. Finalmente, al mirar hacia atrás, el pueblo de Judá comprendió que el sacrificio de Josías no fue en vano. Su vida y su muerte habían encendido una chispa que iluminaba el camino hacia el futuro. La historia de su reinado se convertiría en leyenda, una historia que se contaría a los niños y que inspiraría a futuras generaciones. Mientras el reino continuaba, la memoria de Josías se entrelazó con la identidad misma de Judá. A través de la adversidad y la prosperidad, el pueblo se mantuvo firme en su compromiso con la fe que él había resucitado. Así, el legado de Josías, el rey más joven de Israel, perduró, un testimonio de la fuerza de la fe y la importancia de la devoción a Dios. Y en el corazón de cada judío, el eco de las palabras de su rey resonaría eternamente, que nunca olvidemos a nuestro Dios, y que siempre busquemos su verdad.